Link Coach El reggaetón Al Pacino Los monstruos musicales Y no me puedo controlar El reggaetón es un sonido en la disco y no me puedo controlar No sé qué pueda pasar Qué tremenda sensación Cheque esta combinación Cuando yo escucho al demo me pongo loco y mi info ya empecé a expresar Y a tu novia le gusta Este que sale al Pacino soy su distracción Link Coach Atención Warning Reggaetón para tus punanes Link Coach Mami en coqueteo yo me llevo un Grammy Shares bronceadas al estilo de Miami Yo estoy ready para quitarme el calzón Sigo Armani La Rilán Rozándote el tatuaje Yin-Yang Están buenas tus amigas para mi plan Boom, boom, blan Sonando reggaetón en el club En búsqueda de love Fog Supele a tu son y explot Tu flute y discoteca También tengo flow para romantiquear Con artista de verdad Siento mucho por ustedes una perfecta combinación No improviso pero tengo una libreta que te puede aplastar Con mis coros haciendo party En cuanto a Chile Sigo haciendo música para que sube el ambiente Sexy yala Mala, mala, mala She's very good look Voy a hacerse la en la sala No la igualan Por eso voy a darle con todo Link Coach El monstruo me dicen por apodo Mis fans Matando con mi fama de Don Juan La agarro de la cintura y se lo hago slow a wine Wine, wine Slow, slow a wine Ustedes no pasan de vestirse de por line Y atención warning mami Haremos lo que en tu mente siempre imaginaste Lo que en tus sueños mami siempre deseaste He venido a hacer todas tus fantasías realidad Sentir tu cuerpo junto al mío Y averiguar cuántas sesiones en la cama conmigo Hey, hey, hey Oh, 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 oh Mi mami por aquí Módele la messaging A mí Llegaron al Pacino y Link Los que hacen que te lo que es Que muevas el duro y sin fin Y esto es para que bailes lentamente como stripper 220 Wax en un CD Wattrap De rap dedicada a la reina del blog Ratatak Yo le digo fuck Vente pussycat fuck Dame los besitos que me enviaste por el shack Link House Demos Ella quiere que la choque La toque La alborote La explote La sofoque La cadera Le disloque Yo represento el bloque Motherfucker Nosotros somos perros Bulldocker Ustedes perritas Cocker Dos minutos Treinta y dos segundos De flow Link House Demos Mucho flow Viste que al Pacino Te termino partiendo Porque con canciones como esta Las palabras sobran Pero no son necesarias R.K.E. Enterprise Mejor trabajo que el tuyo Monstruos musicales record El escuadrón H.N. D.J. Rowla Naib is the best Malak El Duro Fuckin' in Cozaman D.J. Rowla Mon Latif Gracias.